Hoy tocaremos las bolas. ¿Que nos tocaremos qué? Vamos a ver, si no empezamos la junta con obscenidades. Claro. Que tocaremos el tema de las bolas de billar, presidente. Los socios se quejan de que están viejas y picadas. Ah, bueno, las bolas de billar, me dios. Se ha dado un susto. Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, señores. Estoy de acuerdo. Claro. Pues, comprar bolas nuevas. Es que nos van a barrer. Yo he hecho un sondeo y va a pasar lo mismo que en Andalucía. Con suerte nos quedamos los terceros. ¿Y qué tiene que ver Andalucía con nuestras bolas de billar? Compre esa bola, García. ¿Y cómo ha hecho ese sondeo, eh? Por mi negocio pasa todo el mundo. Ahora con la promoción que estamos haciendo del nuevo Ronda, vienen muchos curiosos a mirar. Yo les pregunto y me informo. Bueno, pero todos sabemos que no van a sacar una mayoría como para gobernar solos, ¿eh? Ah, hablan ustedes de los del casino de comercio. No tienen nada que hacer. Están buscando socios, pero no se apunta nadie. ¿Y a nosotros qué nos importa? Que no puedan gobernar solos, ¿eh? Ya se buscarán alguna coalición con posibles independientes. ¿Lo dice por mí, don Lorenzo? Los independientes somos pocos, pero no vamos a renunciar a nuestra independencia. Y de la misma manera que hemos colaborado con todos ustedes, y liberales, democristianos, socialdemócratas, etcétera, etcétera, podemos unirnos a otras opciones políticas. Estamos en nuestro derecho, ¿no? Claro, y acaban en el grupo mixto. Lo que hace falta es que no se saquen de la manga otra nueva ley del candado. ¿Y qué hacemos con los retretes, eh? No enredemos más las cosas. Hace años nos unimos bajo un partido común para ganar unas elecciones, y las ganamos. Pero poco a poco nos hemos dedicado a fastidiarlo. Y la hemos fastidiado. Pero bien. Pues sí. Ah, ustedes hablan de las próximas elecciones para elegir la junta directiva de este casino. Vamos, es para... Mande. Sí, García. Usted ocúpese de los retretes, que es lo suyo. Bien, señores, ¿qué es lo que proponen? Cerrar filas, reconstruir el partido, olvidar rencillas y limar diferencias. Un poco tarde para eso ya, ¿no? Bueno, vamos. A mí me parece que lo más práctico es fomentar la mayoría natural. Ya salió el de Alianza. Mira aquí. Lo lógico, dos grandes opciones, la izquierda y la derecha. Y alternarnos en el poder. Es decir, unas veces mandamos nosotros y otras obedecen ello. Como sagasta y canaleja. Yo como liberal me opongo a ese consenso. Don Bartolomé, son muchas cosas las que nos unen, pero más las que nos separan. Los demócratas cristianos podríamos estudiar el asunto, pero bajo ciertas condiciones. Yo, que soy socialdemócrata de... Bueno, de toda la vida, no. Desde que murió el abuelo. Pero no me gustan los pactos. El pueblo tiene que votar con entera libertad. Volveríamos a dispersar los votos con otra sopa de siglas. A mí no me gusta la sopa. Señores, hablemos claro. ¿Qué les importa más? ¿Sus fincas, sus negocios, las empresas que son de ustedes y las venden globo? O el pueblo. O el pueblo. A veces, Ramiro, te pones de un bastorro. ¿Qué nos va a importar? A mí mis fincas. Lo demás que quieren ustedes es que yo le haga. No, y a mí... Bueno, no hay consenso. Pero supongo que a ninguno de ustedes se le ocurrirá poner su voto en la mano de Nicolás el socialista. Claro, claro. Entonces, se levanta... ¡Un momento! ¿Qué hacemos con los retretes? ¿Qué retretes, García? Los del casino. Se atascan. Pues que los arreglen, aunque todos vamos a acabar de mierda hasta aquí. Se levanta la sechón. Ahí vamos. Yo con los socialistas, nada. Toma, ni yo. Estaría bueno. Señor jonde, de Nicolás nada. Pues... Bueno, pero usted conoce a Valle. ¿Qué Valle? ¿El de Arán? No, el político. Ah, ese. Voy a ir con los socialistas. Yo no quiero ni hablar de él. Vamos a ir.